Otro plan, la salida de la represión Y sueños con la vida, el año de tu pasión No vente tu propiedad, no quiero comparación Que pueda haber allá afuera, que cance tan emoción Bajo el mar, bajo el mar Vives contentas y los sin el actor feliz Los peces son muy felices, aquí tienen libertad Los peces allá están tristes, sus canciones son de cristal La vida de nuestros peces, muy larga no suele ser Si al duende le apetece, a ti te van a comer Bajo el mar, bajo el mar Nadie nos ríe ni nos caustina en mi sancera Si no te quieres arriesgar, bajo el mar te quedarás Y sin problemas entre burbuas, humilidad Bajo el mar, hay siempre vivo en otro mundo